Bueno, buenos días, estamos aquí para hacer el sorteo público que hacemos de todos los cursos que llevamos a cabo y como hay muchos cursos que son muy demandados y hay muchísimas plazas y necesitamos para dar posibilidades a todo el mundo hacemos este sorteo que se hace por orden alfabético, por el orden de la letra, que ahora vamos a ver por qué letra va a salir cada curso y nada más, ya está, vamos a comprobar que estén todas las letras del abecedario, para que vosotras las veáis y vosotras mismas vayan a ser las que vayan a sacar la letra por la que va a salir el curso que vayamos diciendo Por ejemplo, aquí tenemos la A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, la I, la J, la K, la L, la M, la N, la Ñ, la O, la P, la Q la R, la S, la T, la U, la V, W, X, Y y Z Están todas las letras, ¿verdad? Ahora las doblamos y las metemos, bueno, las vamos a meter en esta bolsita, ¿vale? y se va... y ahora vamos pasando y vamos sacándonos y trabamos y ahora, en cuanto veamos... y se va... ¡Gracias! ¡Gracias! Ya pasamos por el mismo orden que venían en los cursos, vamos a hacer el sorteo, ¿vale? Entonces, el primer curso que venía era Camanera de Catering. ¿Quieres una manera urgente que lo ponga? ¡Venga! Ahí, a ver que te la sale. La U, ¿vale? Entonces ponéis Camanera de Catering y ponéis la letra U en el cabello. La U de Camanera, ¿vale? Y se pasamos a través del siguiente curso. El siguiente tema y la entrevista. ¡Venga! Vamos por este ordenador. La I, ¿vale? La I, ¿vale? La I, ¿vale? Pasamos al curso de Camarero de Catering. La I, ¿vale? 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 El siguiente curso, e corporate oriental. La próxima. La punta. El de qué? El de acá. Seguimos con las redes sociales. Con un parquito. Es la J. Sí, 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 la J. Todavía, ¿no? Todavía. La J. La J. La J. Sí, la J. La J. El de aquí, la J. 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 y por último danza de piebre como sabéis ahora lo que hacemos es que nosotros tenemos los listos mira os voy a decir el número de inscripciones que ha habido de cada curso del curso de camarero de catering hemos tenido 53 inscripciones en ese curso concretamente solamente pueden entrar 20 personas por eso ha salido con la letra v, nosotros ahora cogemos el listado de todas las personas que se han escrito y empezamos a contar a partir de la v, es decir, que si tenemos un apellido por v puede ser mirar no se que, pues a partir de la v empezamos a contar hasta las 20 primeras después de la v va la v, x, y, z, pues va la x, la y, la z y luego empieza otra vez con la a 20, así vamos contando hasta que lleguen a las 20 primeras zonas ese en el de catering en el de ayudante de cocina hemos tenido a 49 personas pasa igual, en este concretamente hay 20 plazas el de camarero de piso hemos tenido 43 inscripciones el de manipulador de alimentos 48 el de informática básico 26 el de blogs y redes sociales hemos tenido 11 lo hemos sorteado pero en el de blogs y redes sociales entrarían todas porque hay 11 plazas hay otras personas hasta 20 de hecho todavía si hay alguien que está interesada se podría apuntar para terminar de rellenar ese curso, ¿vale? el de patronaje y confesión hay 78 78 plazas y para este hay muy poquitas plazas solamente 18 el de taller de animación hay 38 y se han inscrito y pueden entrar 30 casi todas las que se han apuntado en el de animación entrarían el de creación creativa hay 26 inscripciones y hay unas 18 plazas el de mujer sana e incorpore sano hay 40 inscripciones y hay 25 plazas el de la vida es bella hay 28 personas apuntadas y 25 plazas que entraría casi todo el mundo el de yoga hay 84 pero hay 60 plazas se quedan 24 nada más no se quedan muchas de zumba hay 74 inscripciones y luego tenemos el de uso de la nueva tecnología para adolescentes que como es una para gente joven esa no entra dentro de este sorteo el de gestión del duelo solamente se han inscrito 6 personas y esas 6 personas pues se entrarían danza del viento si tenemos 55 plazas y hay 25 y el de taller del uso y abuso del psicofármaco solamente ha habido 3 inscripciones entonces eso tampoco la hemos metido en el sorteo la que no había que meterla en el sorteo no la hemos metido ¿vale? de yoga 84 pero hay 60 plazas ¿vale? si ahora nosotras lo que hacemos a partir de ahora cogemos los listados por eso no están los listados definitivos hasta el miércoles tenemos que comparar que como solamente hay personas que se han inscrito solamente se puede hacer 3 imagínate que hay una persona que se haya apuntado en 4 cursos y de esos 4 cursos hay que entrar a los 4 cursos hay que quitarla de uno ya tenemos que sacarlos listados contabilizarlos y verlos entonces el miércoles 17 ya tenemos aquí la lista puesta como otra vez que tenéis que venir verla y decir si vais a hacer el curso o no confirmar vuestra asistencia ¿vale? porque dentro del folleto si pone toda la fecha de cuando comienza y el lugar y donde pues ya empiezan todos después de la fecha ¿vale? pues nada con esto ya está yo creo que está explicado muchísimas gracias por vuestra participación gracias gracias